Un grupo de entre 15 y 20 camionetas se desplazó por las calles de la Sindicatura de Villa Adolfo López Mateos, El Tamarindo, en Sinaloa. Durante la mañana de este miércoles, de acuerdo con el portal Río 12MX, dichos vehículos solo estuvieron circulando por las calles con sujetos a bordo, todos armados y encapuchados, en una de las viviendas de la zona. Los sujetos incendiaron un vehículo. Los habitantes del poblado se mantuvieron encerrados en sus casas, mientras el grupo armado sitiaba el vecindario. Asimismo, las escuelas del poblado suspendieron las clases este día. Ante la situación, el Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia, C4, recibió reportes, pero cuando los agentes arribaron, los sujetos armados ya se habían ido. Hasta el momento no se han reportado personas levantadas. Las autoridades aseguraron una vivienda y confirmaron la presencia de al menos 11 vehículos abandonados dentro de la misma. Además, la presencia del comando en las calles de la Sindicatura sucedió alrededor de las 6.30 de la mañana, cuando las camionetas con personas armadas se estacionaron frente a las entradas y avenidas principales, donde revisaron a todos los vehículos y personas. Dicho portal, agregó que se impidió la salida de vehículos y entrada de personas en motocicleta, bicicleta y a pie. Extraoficialmente se menciona que en la vivienda asegurada, ubicada en la calle Iguera, vivía una mujer la cual no fue localizada. Cabe mencionar, el domingo durante la noche y la madrugada del lunes pasado en las comunidades de Culiacancito y en Limón de los Ramos un comando armado levantó entre 10 y 12 personas, y se registró un enfrentamiento a balazos donde una persona que pasaba por el lugar resultó. Además, en redes sociales se han difundido videos de la presencia del comando en el Tamarito. En una de las grabaciones se observa un auto incendiado y en otro, una camioneta, con hombres armados y encapuchados a bordo. Más información en el blog del narco punto com.